El día en que me baño de esta vida, oh Dios que no voy a llevarme nada La tierra curirá mi sepultura y el llanto de mi madre ha de mojarla A ella solamente yo quisiera dejarle con un beso en la almentera Y a aquella que jugó por mi cariño que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy, cargando de olores de mi cuerpo Son flores que me lleven a mi tumba Que guarden el sabor de mi derrota Que allí donde mi cruz esté clavada No escape del recuerdo ni la sombra Me voy, me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy, cargando de olores de mi cuerpo Me voy, me voy, cargando de olores de mi cuerpo Me voy, cargando de olores de mi diyor Por lo menos me voy, carña de olores de mi cuerpo Me voy, cargando de olores de mi cuerpo ¡Gracias por ver! Los amigos ¡Span says másнибудь en las semanas demayances Y ó T Au sosar T au al darle Vamos, te agradez免os de mi требchas de silencio